Senadores estadounidenses presentaron una iniciativa ante el Congreso de Estados Unidos para que se investigue la implementación del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador. La iniciativa Responsabilidad por las criptomonedas en El Salvador busca que el Departamento de Estado investigue la adopción del bitcóin en El Salvador y los riesgos potenciales para el sistema financiero de Estados Unidos. En septiembre del 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal después del dólar al aprobar la ley bitcóin. A cuatro meses de esa ley, el uso de la criptomoneda sigue siendo limitado, contrario al entusiasmo que se ve en el gobierno salvadoreño, que ya ha comprado 1.800 bitcóin por el valor de 86 millones de dólares. Los senadores sostienen que la aprobación de la ley bitcóin en El Salvador tiene el potencial de debilitar a Estados Unidos y, por consiguiente, empoderar a actores malvados como China y organizaciones criminales organizadas. Así que solicitan al Departamento de Estado un análisis detallado sobre los riesgos para la seguridad cibernética, la estabilidad económica y la gobernabilidad democrática en El Salvador tras la adopción del bitcóin. Asimismo, piden un plan para mitigar los riesgos potenciales para el sistema financiero estadounidense. Tras el comunicado de los senadores, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele salió al paso en su cuenta de Twitter afirmando que Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre El Salvador. Ok, boomers, dijo en referencia a la avanzada edad de los tres senadores. Ustedes tienen cero jurisdicción sobre una nación soberana e independiente. No somos su colonia o su patio trasero o delantero. Manténganse fuera de nuestros asuntos internos. No traten de controlar algo que no pueden controlar, escribió el mandatario. Esta no es la primera vez que observadores internacionales advierten riesgo en torno al lavado de dinero en El Salvador tras la adopción del bitcóin. El Fondo Monetario Internacional pidió al país centroamericano eliminar dicha ley, pues conlleva graves riesgos para la integridad financiera y del mercado.